Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, muy buenas noches. Es el programa, el podcast número 41 aquí presente y en realidad creo que hasta nosotros estamos sorprendidos de las visitas que nos han... Yo creo que vamos a poner unas estrellas aquí como la hacían en Hollywood porque hemos tenido un pase de muchísimas estrellas y en esta ocasión tenemos un extraordinario entrenador que nos va a platicar el paso, Manny Robles, aquí presente, nos va a platicar un poquito del amor al boxeo, de dónde surgió, el por qué. Entonces, platicamos un poquito más de lo que él ha hecho porque no van a dejar mentir, pero Manny Robles lo empezamos a notar cuando empezaba, creo que con Amner Mares, con este otro peleador mexicano, Valdés. Y bueno, y la última, ¿verdad? El campanazo no, la que ya había yo dicho que iba a ganar mi gordo chulo precioso, ese tremendo contra Anthony Joshua. No nos vamos, es la presentación nada más, iniciamos en un momento. ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estás, Manny? Pues mira, aquí un gustazo estar en tu programa, la verdad me siento muy emocionado, muy halagado estar aquí, la verdad que los sigo de cerca, tanto a ti como a Eric, la verdad los felicito por su gran programa y bueno, nunca pensé sinceramente estar aquí, bueno, es una gran emoción. No, la realidad para nosotros está, poca madre que nos visites, porque te voy a decir la verdad, queremos que la gente sepa quién es Manny Robles, los inicios, por qué le gustó el boxeo, si fue boxeador o no, y alguna otra anécdota que traigas por ahí, porque empezaste a agarrar un hombre muy, muy, muy grande aquí en México, a nivel, yo creo que hasta latinoamericano, después de ese extraordinario triunfo, pero bueno, lo dejamos un poquito al lado a mi gordo precioso, ¿por qué boxeo? ¿Cómo empezó? ¿Lo traes en la sangre? ¿La familia? La gente es curioso, pero sí, no sé qué tenemos nosotros los mexicanos con esto del boxeo, pero se nos da, lo llevamos en la sangre, lo llevamos muy dentro de nuestro ser, y pues igual, igual que seguro que a ti, que a muchos de nosotros, que mi papá me llevó al gimnasio por primera vez a muy temprana edad, mi papá igual fue boxeador de boxeo, Manuel Chato Robles, que también fue un entrenador muy reconocido, muy bien visto por la gente, la comunidad boxística en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, y bueno, mi papá me llevó al gimnasio azteca, que tú conoces por primera vez, a muy temprana edad, que creo yo a la edad de los nueve, diez años aproximadamente, en Chavo, al gimnasio azteca, que muy conocido el gimnasio, por cierto, ahí pasaron muchos grandes cantores. Todo boxeador que iba a pelear en el foro nos llevaban al gimnasio azteca siempre. Así es. Era como para irnos a persinar. Así es, así es, llegar al azteca y pelear al foro, donde a mí, por cierto, me tocó verte una cantidad de veces, en tus inicios también hay más o menos, antes de que fueras campeón mundial, y quién no se acuerda de la pelea de Kennedy McKinney con Marco Antonio Barrera, ¿no? Una gran pelea. De 95. Imagínate. En aquel tiempo, ¿qué fue en HBO? Fíjate que... La primera pelea de HBO Boxing After Dark. Exactamente. La primera en la historia. En ese tiempo estaba Di Vela y me acuerdo que me dijo, ¿quieres entrar en la televisión de HBO After Dark? Le dije, pues sí, ah, pues este duro, más duro y este más duro. ¿Cuál quieres? Pues ni modo, nos pusieron a Kennedy McKinney, como dices, un ex campeón mundial medallista olímpico. Exactamente. El primero que me mandó a la lona a los 21 años. Imagínate. Pegaba duro y aparte... Pero tú también. Es que desde la conferencia con Juan Mexicano empezó el rollo, ¿no? Y sí, me acuerdo muy bien. Me acuerdo que hubo muchos dimes y diretes y Kennedy McKinney se pasó de... La realidad no lo entendía, pero como me gritó... En ese tiempo todavía no aprendí al principio de inglés. Que sí, pero bueno, lo importante fue que ganaste. Saliste con la mano en alto y bueno, fue una gran noche para ti. Y obviamente por ahí, hablando del forum, pasaron muchos grandes leyendas, grandes boxeadores mexicanos que me tocó ver. Antes de eso fue el Olympic Auditorium en la ciudad de Los Ángeles. Imagínate, la Zabache Martínez, a Zabache con Julio César Chávez, donde Julio se corona por primera vez campeón mundial. Donde todo el mundo, por cierto, esperaba... Porque era muy reconocido la Zabache Martínez. Ya tenía trayectoria en el Olympic, venía peleando en el Olympic y de repente, obviamente, le dan la oportunidad de pelear por el campeonato mundial con un tal Julio César Chávez que nadie conocía. Todo el mundo pensaba que iba a ser la noche de la Zabache, se iba a coronar y llega Julio de la nada. Peleadora, sí. Y de ahí para el Real Julio se fue para arriba y, bueno, lo demás es historia. Entonces, si estás de cuenta toda la carrera, porque ahí llegó lo mejor de lo mejor de aquí en México, en el forum de Olympic. Pues estabas chavo, ¿no? Los jueves por la noche en el Olympic y los lunes por la noche en el forum. Efectivamente. Y ahí... Lo seguías, le gustaba tu jefe. Lo seguí, exactamente. Aparte lo pasaban por un canal americano, TechQ, no era, no creo. Ticket Master, ¿no? Algo así, Ticket... Prime Ticket. Por ahí, exactamente, la pasaban siempre las funciones. O sea, sea que fueras o las veías por ahí. Así es, así es. No, no las perdíamos. No te las perdías. ¿Y ya en ese momento ya entrenabas, ya querías? Ya entrenaba, ya era boxeador. Mi papá ya me llevaba al gimnasio y de ahí se inició todo, ¿no? Te repito, en el gimnasio azteca como amateur, como boxeador amateur. Hice alrededor de, ¿qué será? Unas 100 peleas como amateur. 100 peleas amateur. Así es, así es. Este, también me tocó pelear aquí en Guadalajara. Por un tiempo viví en Guadalajara. La edad de los seis... Yo emigré a los seis años a los Estados Unidos. La edad de los seis años. ¿Eres de Los Ángeles o eres de aquí? Yo soy tapatío. Yo nací aquí en Guadalajara. ¿Has en tu tierra? Estoy en mi tierra. Pues suéltate, pues, ya estás en casa. Imagínate esto. Saquen el tequila, vámonos. De una vez, ¿no? Porque, pues qué bueno, ¿no? Que regresas. Ahorita, pues, ya estoy viendo otra etapa tuya, que más adelante la tomaremos. Pero, este, desde Chavillo. Así es. Bueno, te repito, llegué a los Estados Unidos, emigré a los Estados Unidos a la edad de los seis años. Este, y a la edad de los quince años, mis papás trataron de venir a, volver a hacer vida acá a Guadalajara, a México. Y, bueno, llego a los quince años de edad y, este, y seguí mi trayectoria como peleador amateur. Y en aquel tiempo, pues, se hace cuenta que llega un pocho, no un pochito a Guadalajara, a mi, ya sé, el de español estaba en inglés, ¿me entiendes? Y, pues, volver a adaptarse, ¿no? A los estudios, a la escuela. Todas esas cosas, ¿no? Con las que batalla uno. Y, bueno, este, como amateur, me tocó pelear con el chatito, Javri, en paz descanse. En serio, en paz descanse. Me tocó pelear con el chatito. En aquel tiempo estaba la Cobrita González, un gran amigo mío, igual, el chatito, en paz descanse, hubo unos amigos míos. Y nos tocó pelear en un torneo que se llamaba la Copa Guadalajara. En serio. En aquel tiempo. Era Recio el pinche chatito, ¿eh? Sí, hombre, hijo de su madre, ¿no? Sí, sí, tremendo peleador, amateur. Igual la Cobrita, ¿no? Y, bueno, esa fue mi carrera como amateur. Ya después regreso a Estados Unidos a la edad de los 18 años. Siguí peleando como amateur. Después debuté como profesional. Hice seis peleadas profesionales, cinco ganadas, una perdida. Por, lamentablemente, por problemas físicos. Tuve un problema con el hombro, las rodillas, etcétera. No te la hago larga. Por lesión. Lesiones, exacto. ¿No fue por ganas o querés llegar a ser? No, no, por supuesto que no. Y al contrario, ¿no? Entra la depresión cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir. Pero yo sabía que lo mío era el boxeo. Dije, no, yo no puedo dejar el boxeo, ¿no? Entonces, me empecé a involucrar. Empecé a meterme ahí con mi papá. Ya tenía, obviamente, ya trabajaba. Tenía mi familia, etcétera. Me empecé a meter ahí con mi papá. Mi papá me dice, bueno, vente y ayúdame. Ocupo a alguien que me ayude en el gimnasio, que me eche la mano. Y ahí fueron mis inicios como entrenador. Como asistente de mi padre. Como asistente de Manuel Chato Robles. De Manuel Chato Robles, así es. Y, pues, obviamente, mi papá tuvo igual sus campeones mundiales. Como lo fue Reggie Johnson, que fue dos veces campeón mundial, campeón medio y semicompleto. Martín Castillo, Martín del Gallito Castillo. Martín del Gallito Castillo. Trabajó con... Buenazo, pero luego pasó ahí. Enrique Sánchez, Martín Castillo. Te repito, Israel Vázquez, etcétera. O sea que varios de los buenos. Enrique Sánchez, yo me acuerdo aquí, fue un peleadorazo amateur y todo. De hecho, a mí me ganó en amateur. No lo digas. Ya nos enfrentamos en profesional. El zurdo de oro. El zurdo de oro, pegaba duro. Nos enfrentamos en profesional allá por Nevada. Y le gané lo noquíe, pero en amateur. Creo que me dio hasta para llevar. Entonces, buenos elementos trae a Israel Vázquez, que va a ser, creo que, inducido a Canastota, ¿no? Exactamente, felicidades, Israel Vázquez. ¿Qué parte de su carrera llevaste? Bueno, cuando llegó Israel Vázquez a los Estados Unidos, tanto Israel como Martín Castillo llegaron juntos y vivieron en mi casa. Por cierto, estuvieron viviendo conmigo más de un año, un año, dos años. Y, obviamente, entrenando junto conmigo, con mi papá. Yo le doy todo el mérito a mi padre en ese tiempo porque, obviamente, llora ese asistente. Y, bueno, de ahí se fueron para arriba, tanto Israel como Martín Castillo. Su carrera fue avanzando. Sabes que Martín Castillo fue peleador olímpico en el 96. Que, por cierto, le ganó a Floyd Mayweather en nivel amateur. Y fue un gran campeón. Sí, sí, un peleadorazo. De hecho, cuando surgió profesional, se hablaba muchas cosas de él. Exactamente. Pero, de repente, algo pasó, se desapareció. Pues que se coronó, perdió el título. Y sí, se dio de repente como que se enfadó del boxeo, ¿no? Porque toda su vida, toda su vida en el boxeo como amateur, como profesional. Y de repente, como que se cansó y ya se retiró, ya no siguió. Entonces, era muy buena cuna, ¿no? Buen gimnasio. Porque para que te lleguen a este tipo de boxeadores más, danles la posada, que es lo más difícil, ¿no? Uno cuando está aquí pensando, puta, ¿qué voy a hacer en Estados Unidos? ¿Con quién llego? Ahora tú como entrenador y ofreciendo la casa, el boxeo en la sangre y aparte, querer a trascender, ¿no? Sí, ¿no? Por supuesto. Y así sigue siendo. Así sigue siendo. Así seguimos trabajando de la misma manera. Porque sabemos que este deporte es muy sufrido. Demasiado sufrido, efectivamente. Sufrido, nadie te regalan a chamacos que llegan y no tienen nada. Nadie te conoce. Cuando llegas arriba, salen 50 amigos, cara. Imagínate. Entonces, eso es lo que, bueno, tú ahora como entrenador, creo que empiezas a manejarlo con los que tienes, ¿no? Porque de repente tú lo tienes y ya cuando volteas, puta, hay como 50 en el reino. Sí. ¿Qué están haciendo aquí? Exactamente. Y así sigue siendo. O sea, el boxeo no cambia. O sea, yo considero, y lo he comentado con algunas amistades, de que el boxeo es el deporte de los pobres. Sí. Sí. Si no tenemos necesidad, la verdad está cabrón sobresalir, ¿no? Imagínate. ¿A quién le gusta que le pegue? No, no, no. ¿No? No más al que está casado y al que se mete al boxeo. Ya somos dos. Sí, es lo único. Es la única mala vida. Pero creo que sin esa mala vida no trasciende uno, ¿no? Así es. No sacas adelante ese coraje, esa casta, lo que nos tiene catalogado a todos los mexicanos. Así es. Y ahora tú plantado en Estados Unidos, pues la competencia está medio cabrona, ¿no? Sí. ¿Cuántos entrenadores mexicanos no hay establecidos ahí? Qué bonito. Te repito la oportunidad que se nos da a nosotros que nos reconozcan a nosotros los entrenadores mexicanos, ¿no? A nivel mundial. No solamente en México, no solamente en Estados Unidos, sino que la gente te reconozca en todas partes. La verdad que es algo muy bonito, ¿no? Y no les llegan cuando se les acercan a decir es que yo quiero aprender el estilo mexicano, Ustedes creo que tienen bien ahí que latinos, gringos, morenos, queriendo encontrar en Manny Robles un estilo mexicano. Imagínate. ¿O de qué forma se te acercan? Imagínate. O sea, eso es algo muy bonito que te aprecie en tu trabajo, aprecie en tu labor. Y pues uno, como entrenador, pues poner tu granito de arena, ¿no? Hacer lo que te corresponde y hacerlo de la mejor manera posible y que venga del corazón. Claro. Sí. Y sobre todo, esto de lo de entrenador, lo de ser preparador, no lo lleva, no lo hace uno por uno, lo hace uno por los boxeadores, ¿no? El amor que le tienes al deporte y siempre es el tratar de que el boxeador llegue en las mejores condiciones posibles. Porque tú bien sabes que el boxeador hace al entrenador, el entrenador no hace al boxeador. ¿De acuerdo? De alguna manera, ¿me explico? Sí. O sea, vamos juntos de la mano, pero sin ese boxeador. Sin el talento del boxeador. Sin el talento del boxeador difícilmente. Como dices, todo el trabajo que le puedes poner, pero si no le pone ganas y el talento, pues ¿dónde queda, verdad? Imagínate, ¿dónde quedamos? Pero no, no, no hay veces que yo, yo aquí le he dicho, que la verdad yo creo que es un 50-50. El boxeador, la verdad, es el que tiene toda la responsabilidad de obedecer, es el que sabe que está arriesgando la vida y sabe que sin el entrenador, la estrategia, pues ha pasado, pues no se han podido mover los hilos, ¿no? O sea, llegas y sientes que lo estás haciendo bien, pero el traidor que está desde abajo, no, no, a ver, espérate, estás bajando esta mano, estás subiendo. De acuerdo. Y creo que tú como responsable de eso también, también aquí lo hemos tocado, qué difícil es saberle parar las peleas, ¿no? No, imagínate, es una situación muy difícil, pero a veces hay que hacerlo. Pero es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Porque muchos no lo hacen, ¿eh? Tú, en tu caso. No, me ha pasado. Me ha pasado por ahí llegar a parar un par de peleas, donde yo digo no más. O inclusive tener que sentarme a platicar con el peleador y a decirle, ¿sabes qué? Yo creo que es hora del retiro. Yo creo que tienes que considerar el retiro y pensar que hay más allá del boxeo, ¿no? O sea, el boxeo no lo es todo. Tu familia, tu futuro. Porque tú sabes que la carrera del boxeador es de un corto tiempo. Muy corto. Dependiendo. Si eres un poquito, si eres bajador, dos, tres añitos, porque la casa de la risa está llena. Exactamente. Sí, no, la realidad está medio cabrón. Así es. Y tú como entrenador, con mucha responsabilidad. Por supuesto. No, la verdad que sí, pero uno afronta esa responsabilidad y porque sabes de que, bueno, estás tratando con la vida de los demás, de los boxeadores. Entonces, tú tienes que ver por ellos. Entonces, lamentablemente, yo no estoy aquí para criticar a nadie, pero hay muchos, hay gente, entrenadores, manejadores, inclusive, que no saben decir hasta aquí. Sí, que no cabe en la cabeza. Hasta aquí. No más. No más. Porque si le pregunto a un boxeador, al boxeador somos necios, ¿eh? Oye, ¿qué onda? No, dame un raro más. Exacto. Pero no puedes, cabrón. Pero eso es porque no te quieres quedar sentado. Ya te la sabes. Entonces, tú como entrenador, no, güey, ya un raro más, no, ya cabrón. Ya estuvo. Y son muy pocos, ¿eh? Ya estuvo. Escuchándote a ti, he escuchado dos, tres más, pero no todos. Como que todos decían, no, es que sí, pues como que me... Pues no llega de arriba. De arriba, no, no, de acuerdo. Y muchas veces te encuentras, inclusive, en el gimnasio, ¿no? Estás en el gimnasio de boxeo y ves cómo se va desarrollando el boxeador dentro del ring y dices tú, no, no, ya no escucha, no hace caso, no coordina, lo lastima con golpes que quizás anteriormente no lo lastimaban, ahora lo lastiman y dices tú, ¿no? Ya me está dando indicaciones de que esto ya se acerca al final. Sí, sí, ya el poquito se está prendiendo, ¿no? Para qué crees. Exactamente. No, a todas más. Así que, bueno, la verdad te felicito porque son pocos, ¿eh? Son pocos los que tienen esa determinación. Y decir, puta, prefiero... Porque si uno se pone en el brinco arriba que te la... Pero yo también, yo creo que ya son los años, o sea, ya la experiencia, ya los años, es cuando ya logras identificar a un boxeador que está en su momento y otro que posiblemente ya, te repito, ya está, ya está en el final de su carrera donde tienes que sentarte con él y decirle y muchas veces el boxeador no logra aceptarlo, pero son cosas de... No entendemos, somos necios. Somos necios. ¿Algún ídolo en el boxeo antes de empezar, ahorita? Salvador Sánchez. ¿El estilo? ¿Qué te gustaba de él? No, es un boxeador que estaba en ese momento, quizá era muy niño, pero igual, de igual manera, inclusive hasta la fecha me gusta ver sus peleas. ¿Te ves chavo? ¿Cuántos años tienes? Perdón. 51 años. Cabrón, tienes más chavo. Hay que no saber de aquel lado para que... Muy amable. Nos den de las mismas vitaminas porque no chingues. Muy amable. Me veo más grande que él, pero está bien. Salvador Sánchez. Salvador Sánchez. Así es. No le hubieras modificado nada ya que lo ves por fuera. Su estilo, brincadoncito. Es que imagínate... Una comisión física impresionante. Impresionante. Un boxeo impresionante que estaba... El estilo de Salvador Sánchez era un estilo avanzado en aquel momento, en aquel tiempo, ¿sí? Un estilo... Porque antes era... El boxeador era más aguerrido, de toma y daca. Abancado. Y lo que le hizo a Dani Leroy López fue impresionante con los de coronacampeo mundial. No una, sino dos veces. De la mano... No es ganar, sino cómo ganas. Cómo lo hizo. Cómo lo hizo. Impresionante. Para mí fue... Y obviamente la pelea con... Así como él asuman eso. No, pues ve nomás. Imagínate. Somos boxeadores que has admirado. Yo creo que... Para mí sí. Coincido contigo. Y se fue muy pronto. 23 años. Imagínate. Lo que no hubiera hecho. Todo lo que hubiese hecho. Una lástima, pero bueno, él, mi peleador favorito. Mi ídolo. Pero yo creo que tuviese que tener tu segundo peleador favorito, porque mío es mi gordo precioso, el pinche Andy Ruiz. Ándale. Ahí está. La forma en cómo se coronó, que nadie le tenía fe. Yo creo que tú desde que lo empezaste a entrenar, desde el compromiso, pues traías la fe, si no, ¿para qué lo entrenas? Sí, por supuesto. Platícanos. ¿Qué pasa cuando le llegue esa pelea? Mira, bueno, tenemos que retrasar un poquito, ¿no? Échale para atrás. Porque retrasarnos un poquito. Échale, porque la gente tiene que aprender y entender quién es Manny Robles desde sus inicios. Y para que sepa quién es, no nada más porque mi gordito precioso, sino platícanos. Bueno, Andy Ruiz llega al gimnasio por su papá, me llama por teléfono, él venía de perder la pelea de campeonato mundial en Nueva Zelanda. Pero estuvo pareja, para mí no perdió, yo la vi, para mí no perdió. Iba de visita, como bien sabes, vas a la casa del oponente. Tenía que noquear, pero yo sí la vi, para mí no perdió. Sí, igual, yo pienso lo mismo. Pero bueno, me llega la oportunidad de trabajar con él después de esa pelea y creo, por supuesto, yo a Andy lo venía siguiendo de hace muchos años. Inclusive lo conocía como Mateo, porque también estuvo en la selección. Estuvo en los Olímpicos. Exacto, en México, en la Ciudad de México, representando a México. Y te digo, me llega la oportunidad y empezamos a trabajar con él. en aquel tiempo estaba firmado con Top Rank. Después tuvo problemas con la promotora y se quedó libre y firmó con, para no hacerte a la larga, firmó con Aujame. No, seamos a la larga, queremos saber todo el chisme. Imagínate, tiempo tenemos. Bueno, ya está. Tienes que tengas cosas que hacer saliendo. No, 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 estamos aquí el tiempo que tú quieras. ¿Sabes por qué? Porque luego nos llegan preguntas y decimos, puta, ¿por qué no le pregunté? Y la gente misma nos dice. Entonces la realidad es lo que nos tardemos. Ahorita le decimos a nuestro público que es un tequilita, algo para... Ah, bueno, vámonos recio. Vámonos recio. Te digo, bueno, fue una experiencia muy bonita. Lo que yo viví con Andy fue algo que pues obviamente nunca lo vamos a olvidar nadie. Yo, por supuesto, para mí fue, pues imagínate, el primer campeón mundial mexicano de peso completo. Hicimos historia. Un peso menos con el monstruo del boxeo. Imagínate, con Anthony Joshua. Lo mejor. Lo mejor. Libra por libra en ese momento el mejor peleador. En ese momento nadie tenía rival para él. Exactamente, nadie. A todo mundo noqueaba, a todo mundo le hacía daño. Pero lo de Andy, te repito, lo de Andy fue, hicimos que, trabajamos juntos alrededor de dos años, tuvimos que cuatro, cinco peleas juntos. Después tuvo problemas con su promotora, se quedó, no ganaba bien. pero yo sabía que Andy tenía algo. Tenía como arrinconado. Arrinconado. Olvidado. ¿Verdad? No, 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 no. Pues obviamente, si no, este es tu trabajo, imagínate, tú vas al gimnasio todos los días y no peleas, que comes, que ganas, tienes familia, tienes tu esposa, tus hijos. En ese momento me atrevo a hacer este comentario de que estaba pasando por, y Andy lo sabe, estaba pasando por una etapa muy difícil. ¿Por qué? Porque no había plata, no había dinero, no tengo para pagar mi renta, no tengo para pagar mis necesidades. Entonces, él estaba casi, casi a punto de regresarse a casa porque vivía en Los Ángeles. Y él, él es de una ciudad que se llama El Centro California, que es una ciudad fronteriza con Mexicali. Entonces, él estaba contemplando. Por Caléxico, por ahí. Exactamente. Contemplando la idea de regresar al centro a trabajar, a meterse a trabajar a la construcción con su papá porque, pues, ¿qué hago? Entonces, yo, mis entrenadores, yo comentamos con él, platicamos con él y yo, no, no, aguanta. No, 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 no pierdas esa experiencia. ¿Tú tienes con qué? Inclusive, yo he hecho este comentario anteriormente, le dije, ¿tú tienes para ser campeón mundial? Te lo digo desde ahora. Espérate, yo, vas a ser campeón mundial. Date tiempo y, ¿sabes aquí? me atrevo a hacer este comentario y a lo mejor me suena un poco exagerado o se me lo estoy inventando, pero este comentario yo lo hice antes de que fuera campeón mundial y lo hice en una entrevista de boxeo. Mira, yo tuve un sueño, así como se escucha exagerado, mira, tuve un sueño de que tú te coronabas campeón mundial y ¿sabes a quién le vas a ganar? A Anthony Joshua. Esto fue antes antes de todo antes de todo de que firmara con la empresa de que es su empresa ahora con PBC con Al Heyman, etcétera. Eso fue antes. Estaba, te repito, estaba pasando por una etapa muy difícil donde no te retires, aguanta, nosotros te vamos a echar la mano aquí. no tenía dónde vivir, o sea, tenía que regresar de la casa porque tenía para la renta, si no tienes para la renta pues te van a sacar. Ya le hablé con un amigo que le echó la mano y lo dejó vivir en su casa, es cocinero, chef, entonces es el que le preparaba las comidas a los boxeadores, me echó la mano con Andy, ir a darle, dale quebrada, ¿quién es este gordito? Mira, Sandy Ruiz, necesita, échame la mano, dalo por mí, ayúdanos con él, total, le da techo, ya tenía dónde vivir, ya se quedó, y de un de repente le empezó a cambiar la suerte, le llega la oportunidad con PVC, firma con PVC, ya empieza a ver la luz del día, ya le dan fecha, pero me voy a retractar un poco, en el comentario para que sepan bien, exacto, le dije, no pierdas la fe, te va a llegar la oportunidad, mira, tú este sueño, vas a pelear con Joshua, y le vas a ganar, y te vas a coronar, aunque se suene, exagerado, pero yo sabe que, que uno trae ese presentimiento, y así fue, y después, con el tiempo, llega la oportunidad, y se nos ofrece la pelea, con un ucraniano, se llamaba Dimitrenko, alto, fuerte, todo un peleadorazo, si tú lo veías, fuertísimo, europeo, caniano, entonces, fue su primera pelea, de Andy Ruiz con PVC, este, los veías, los ponías juntos, ya ves el día del pesaje, los pones, se veía el Andy, chaparro, gordito, curiosito, con el otro, bueno, chaparro entre comillas, porque estás el cabrón, pero a comparación, a comparación de los presos completos, imagínate, y bueno, este, fue una, de una gran pelea, fue el suprimente, repito, fue la primera pelea, la primera pelea con su empresa, después de la, la, la empresa con la que estuvo, este, gana, no queda, me parece que fue en siete rounds, para el séptimo round, ya no salió el rival, perfecto, ¿no? A la semana, a la semana de esa pelea, se, se, se vino la, la oportunidad, de que Andy, peleará con Anthony Josh, una semana después, por medio de Andy, porque Andy le mandó un mensaje, a, a Erie Hearn, en serio, pidiéndole la oportunidad, recuerda que en ese momento, se había caído la pelea de Anthony Josh, ¿para qué estoy yo listo? Ganó, noqueó, se vio espectacular, dame la oportunidad, sí, sacaron las redes que le había escrito, pidiendo la chance, este, Josh no tenía rival, porque el rival que tenía, había salido positivo, qué sé yo, y se le vino la oportunidad, Andy, y un mes después, el primero de junio, desde 2019, que por cierto, acabamos de celebrar la, el campeonato, se le da la oportunidad, entonces, como veníamos de la pelea con Dimitrenko, que es un campamento de ocho, diez semanas, si no mal recuerdo, se da la pelea, gana, se ve bien, se nos viene la pelea con Joshua, cuatro semanas más, o sea, se hace cuenta que pelea, descansa la semana, llega la oportunidad, va para atrás, o sea, la condición la traía, la condición. ¿Y es complicado para entrenar? ¿Es aplicado? Es que todos los mujeres tenemos algo, entonces. Sí, sí, si lo quiere, sí, y lo sigo diciendo, ¿no? A mí, obviamente, ya no trabajo con Andy, yo le decía lo mejor, y. Pero tú, yo me refiero en el momento que estuviste, en el tiempo. Ese es difícil. ¿Complicado, difícil? Es difícil, no es fácil trabajar con un peleador como Andy Ruiz, la verdad, sinceramente. Te digo, te pregunto esto porque muchos somos difíciles para trabajar, complicados, entonces, a mí me gustaría saber, ¿qué tan complicado? ¿Qué era lo difícil de Andy? ¿Andando arriando, levantándolo? ¿O qué era lo difícil? A tratar, bueno, es que, mira, déjate, explico, los pesos completos son muy diferentes, o sea, entrenan de una manera muy diferente, a los demás boxeadores de cualquier división, o sea, el boxeador de peso completo, lo tienes que tratar diferente, tienes que tratar de acabar con él de alguna manera, de una manera diferente a las otras divisiones, a un boxeador de peso completo, prácticamente, sí lo tienes que empujar, tienes que estar ahí encima de él, y, bueno, Andy Ruiz no es la excepción, excepción, y fue un poquito, es difícil, fue difícil, pero sabía que tenía el talento para hacerlo, sabía que tenía las facultades para, para, para hacer algo, ¿no?, en el boxeo, para por lo menos darse la oportunidad de, de, que ya la había tenido de coronarse campeón mundial, te repito, nos llega la, la oportunidad, el primero de junio, o sea, viene de una pelea, un mes después, ya estamos en el reino otra vez, o sea, venían óptimas condiciones, lo que pasó, se dice, no, que fue una noche de suerte, un golpe de suerte, mentira, venía bien, diría, diría, diría Márquez, la suerte es de los pendejos, bueno, así es, y este, venía, ese es trabajo, trabajo, y tú lo sabes, nadie te ha dado nada, nadie te ha regalado nada, tú, tú lo has ganado con el sororio de tu frente, a pulso, y por cierto, este, yo, obviamente, junto con todos esos boxeadores que yo veía en el forum, en el Olympic, tú fuiste uno de ellos, la verdad, para mí, es un ídolo, ¿no? Igual, Eric, este, como tantos mexicanos, otros mexicanos, campeones mundiales que hemos tenido, que son reconocidos a nivel mundial, ¿no? Por esas agallas, ¿no? Por no tener nada en la cabeza y salir a tirar golpes. Imagínate, imagínate, y así es, así te parece. Es lo difícil, empujarlo, traerlo, pero ¿por qué tardó tanto en que voltearan a ver a Manny Robles, después de esa tremenda, ahorita que te vimos brincando, en realidad, vi cómo gozaste el triunfo, o sea, brincando, gritando, cosa que solamente alguien que estuvo dentro apasionado del boxeo, que dices, chingues, mal reconocimiento, le ganamos. Sí, exactamente, bueno, tú lo acabas de decir, es porque son años de esfuerzo, son tantos años de esfuerzo. Es por pensar que no muchos creían en ustedes, ¿no? Por supuesto, imagínate, yo ya venía trabajando con, ya tenía, yo ya había tenido una, igual con mi papá, sus campeones mundiales, trabajando con él, igual yo, los míos, Oscar Valdés, Jesse Magdaleno, entre otros, y después me llega Andy Williams. Pero no había estado en el radar, hasta ese día. Bueno, eso fue lo que. Todo el mundo que dijimos, supimos quién era Manny Robles, por eso queríamos invitarte y que nos platicaras. Gracias. Acerca de ti, porque, y la gente sepa que no es de la noche a la mañana, son años. Para nada. Años, ¿cuántos años llevas trabajando del trabajo? Imagínate, tengo de, ¿qué? Ponle, de los 10 años, pues ya son 40 años, 40, casi asomándote al radar de las pilas grandes, como lo que sucedió. Así es. Y aquí seguimos, ahora como entrenadores, como manejadores, también. Te falta cuando al flaco le digan que te están viendo como campeón, pinche flaco, agarra la pelea. Imagínate. Por favor, por favor, Flaco, Flaco Espinosa, le damos un abrazo a su papá también. Así es. Aficionado, les encanta el boxeo y, y por ahí de repente también, de hecho, está ahí entrenando con él, ¿no? Por supuesto, me ha tocado trabajar con Rafita Espinosa, que le tengo un gran cariño y yo sé que tiene todo para ser campeón mundial. Nada más que el papá lo tiene bien consentido, pero todo está bien. No, no te creas ni tanto. No, si es duro, no. Es duro el señor. Igual que el chiquero el mío, pero no, si hay que tratarlos duro. Y, bueno, regresamos ahí, viene la pelea, ganan, te digo la forma en como, pues festejaste, la neta, me contagiaste, porque ese día en México tampoco daban posibilidades de que él ganaba. Yo trabajaba en TV Azteca. Nos preguntan a todos, Chávez, la mazón, todos, ¿lo van a noquear? No, lo van a noquear. Le digo, perdón que les diga, pero yo creo que noquea del ocho para abajo. Y todos. El Chávez, ¿qué, güey? Pues crece en los trenes, y es mago. Le digo, no, pero lo conozco, él de olímpico fue a mi gimnasio. Y el sparring que entrenó con él, me dijo, pega durísimo. Y una velocidad. No estoy hablando más, y velocidad para el tonelaje. Una velocidad impresionante. Ay, sí, güey, crees en los santos reyes y todo, ¿eh? No la mato. Imagínate. Para ellos fui, se rieron cuando hicimos la presentación, que gana en el ocho, cabrón. Dije, como siempre me dice mi señora, te lo dije, se los dije, se los dije. Ahí está. No, cagote en el ocho. Y me decían, ¿por qué en el ocho? Pues ya como que dijeron, pues, ¿qué hacemos, no? Sí. Es que él, su sobrepeso, la realidad está bien cabrón. Sí. Tú a ver, le digo, cárgate un petrolero de 20 litros. que me lo dice a mí. Y muévete 12 rounds. No. Así es. Él tiene que buscar, tiene la pegada, y ahí está. Sí, una gran pegada, una gran velocidad. Y mi reacción fue así, porque, regresando a lo que te está comentando, tantos años de esfuerzo, tantos años de lucha, tantos, tantos sacrificios. Tanto sacrificio. Y mi padre. Plasmado ahí, ¿no? Mi papá ya, ya obviamente, digo, mi papá falleció hace varios años, y obviamente es lo primero que se me viene a la mente. Pues se viene a la mente, Gracias jefe, pues aquí estoy. Exacto. Gracias a él. Y entonces, por eso fue tan emotivo ese momento, ¿no? Y hubo lágrimas, hubo risa. Sí, se te dio que contagiabas la alegría, la felicidad de ambos, ¿eh? O sea, en la forma en cómo lo festejaron, dices, puta, ese es amar el boxeo. Claro, por supuesto, fue una gran noche, ¿no? Y hicimos historia. Oye, y si pegadoro te dio un madrazo ahí, agárnosle a la gobernadora. A la estrellita. ¿A quién fue? ¿A ti? A la estrellita. A ver, platícanos, porque dijimos, hace cuenta que nos han preguntado, ¿eh? Ah, no más, ¿sí te pegó real? Sí. Y está cabrón, aguantó de ese tonelaje, ¿no? La verdad que sí. Nada más si vio que decía, perdón, perdón, pero pues, ¿qué pasó, cabrón, no? Ya era demasiado tarde, ya me había pegado. Sí, agarrándole la manopla, ¿no? La gobernadora, perdón, en un movimiento, se equivocó. Se equivocó. Se equivocó, Landy. Tenía que primero al cuerpo y luego arriba y se fue arriba. Sí, sí, fue muy mencionado. Cruzado, izquierdo. Habíamos que preguntarle, a ver si, sí, sueltadura el madrazo. Yo sabía que sí por un sparring que tuvo que tener yo en mi gimnasio, pero sentirlo así, cabrón. Y de 14 onzas, ¿no? ¿Qué guantes usé? Sí, 14, sí, de entrenamiento. Y lo más triste de, bueno, viene la victoria, se hablaron muchas cosas de Andy, que se desbalagó y todo. Sí. Pero, ¿por qué viene la ruptura? Platícanos. ¿Qué pasó? Pues, ¿por qué dejar a alguien que creyó en ti? es el resultado, los resultados. ¿Por qué alguien que...? Ya sabes que el entrenador siempre tiene la culpa, ¿no? Pero no se dan las cosas. ¿En este tiempo es qué culpa? ¿Creíste en él? Estuviste en el campamento con él. Fuiste a ponerte y a plantártelo con el mejor del planeta, libra por libra, en peso completo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues sí, es la pregunta del millón. La pregunta del millón es esa, ¿no? De qué fue lo que pasó. Pero bueno, yo de antemano, como entrenador, tú sabes que cuando los resultados no se dan, en cualquier deporte. ¿Pero en qué resultado en este caso? Desde el resultado de que no ganamos. ¿En la revancha? Sí, exactamente. En la revancha no la ganamos, simple y sencillamente. Pero ya escuché que no fue mucha culpa tuya, ¿no? Que andaba muy desbalagado. Imagínate, o sea, tú como... Como entrenador, yo no soy su niñero, yo estoy en el gimnasio todos los días, porque obviamente yo no solamente dependo de Andy, yo dependo de una serie de bacheadores. Entrenaron aquí en Guadalajara. Me lo traje a Guadalajara con la idea de alejarlo de todas sus amistades. Claro que se hizo las fiestas, todo lo que pasó, ¿no? Exactamente. ¿Las viviste? ¿Las tuviste? No, nada más. No, no, no. ¿Agarraste tu distancia? yo no lo vi en tres meses. Festeja cada quien, los vemos cuando quieras entrenar. Se terminó la pelea, cuando se corona como campeón mundial, se termina la pelea y ya no lo volví a ver. Porque se tiró al pari duro, ¿verdad? Sí, duro, duro. O sea, yo no lo vi, De hecho, los que dicen que son sus amigos, los grabaron, subieron todo y fue muy vapuleado por eso, ¿no? Exactamente. Este, yo traté de mantenerme al margen, su vida personal, lo que tú haces fuera de tu trabajo es tu problema. En el gimnasio yo tomo las riendas del asunto, pero obviamente sí, si no asistes, si no te paras a correr, si no llegas a entrenar, pues, ¿qué hago? Eso fue lo pesado aquí en Guadalajara. No resultó el campamento. Fue lo tan, no, en Guadalajara no, eso fue, después de que ganó el campeonato mundial. después de eso, ¿qué pasó? Vamos a ver una, vamos a entender una cosa. Cuando ganó el campeonato mundial, lo mejor que le pasó fue que venía de una pelea, entonces, a la semana le sale la oportunidad de pelear con el campeonato mundial, sale encaminado, va, lo mejor que le pasó fue eso, engancharlo, viene otra, aprovecharlo, para que no dejara de entrenar, lo aprovechamos, va y se corona, porque yo no tengo las condiciones. La segunda pelea, gana el título, se va para su casa, bueno, yo creo que al, se va para su casa, yo la mía, ya no lo veo, hasta que fuimos a la Ciudad de México, a visitar al presidente. Después de eso, ya no lo vuelvo a ver. O sea, lo vi ese fin de semana, porque teníamos el compromiso, pero de ahí fuera. De ahí, ya no lo vi. O sea, fueron tres meses prácticamente, que no lo volví a ver, hasta que se volvió a aparecer, para hacer la segunda preparación de, de, de con, de con Joshua. Este, entonces, empezamos en el gimnasio, yo hice, yo sugerí, venir a entrenar, a Guadalajara, a la casa gimnasio del señor Rafa Espinosa. supe que está aquí la familia Espinosa. Tiene su casa, gimnasio privado. Un gimnasio impresionante, muy bonito. Muy bonito, entonces, ahí vamos a tener todo. Aquí vivimos, aquí entrenamos, aquí hacemos todo, aquí corremos, aquí comemos juntos, todos juntos, ¿no? Y sí, yo quiero, quiero pensar de que, nos dio resultado, o sea, el estar aquí en Guadalajara, yo creo que, de, que, que nos dio resultado por lo mismo, ¿no? Que estábamos todos enganchados, y estábamos todos juntos. El problema fue, que tuvimos que regresar a Los Ángeles, y al regresar a Los Ángeles, pues ya no tenía rienda, ya no, ya no tenía control, porque ella no estaba conmigo. Aquí estuvo bien controlado, aquí estaba monitoreado, aquí estuvo bien, porque vivíamos todos juntos, estábamos todos juntos. Entonces, cuando regresamos a Los Ángeles, lastimosamente, cada quien a su casa, y ya no lo veía. Y no pensaste en un segundo campamento, si en el primero les fue bien, porque en la ventana es un otro campamento. Es que, lamentablemente, después de que ganó el campeonato mundial, pues, imagínate, o sea, te cambia la vida de la noche a la mañana. Fueron millones de dólares, la fama, la fama, la fiesta, la fiesta. Todo se le vino, así nos pasa a todos, digo, pero... Y no, lastimosamente, te repito, no lo supo manejar, no lo supo... Entonces, ahí queda bien dicho el dicho, ¿cómo? Cuando nada tienes, si tienes, loco, te quieres volver. yo creo que eso fue, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No llegó tan mal, a la revancha, no llegó tan mal, pero yo no llegó como fue la primera vez. Que tenía como que 15, 20 libras más. Exacto, arriba de la... Mira, ahora, la revancha, la segunda pelea, yo veía a Joshua, y Joshua tenía un pánico, Andy. Un pánico. O sea, se la pasó, no te voy a decir que corriendo, pero boxeando, no se le paró. Yo le iba a abrazar y saliendo, no dejárselo de acercar. Exactamente. Digo, yo si Andy llega igual que en la primera pelea, le voy a ganar. Es lo que yo decía, le falta la determinación, soltarse, aventarlo, sacar una pinche mano. Determinación tenía, pero no podía, porque las condiciones no se lo permitían. No se lo permitían. Así es. Viene la derrota, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa con el equipo, contigo, conmigo? No, yo regreso, yo regresé del viaje, de la pelea, y yo metido al gimnasio, porque te repito, tengo una, tengo mis boxeadores, con los cuales yo trabajo, mi obligación hacia ellos, es estar ahí, prepararlos de la mejor manera posible, te repito. Dedicarle su tiempo. Claro, por supuesto, yo regreso directo al gimnasio, y ya no lo vi, me despedí en el aeropuerto de ellos, que les vaya bien, hasta pronto, nos vemos, gimnasio, etcétera, para volver a entrenar, no te desanimes, yo tratando de animar, obviamente. Regreso al gimnasio, y ya después recibo la llamada de su padre, que ya, ya vamos a trabajar. De acuerdo, ya se veía venir. Ya se veía venir, porque ya como que había rumores, pero realmente, pues no se sabía. De acuerdo. Pero aquí platicado, decían, pues cómo bajará, si mal que yo en mi, que ahora ni ahí estuvimos, si por una falla, que pues estuvo lejos de ti, pues dices, no, no es, soy niñera, pero hubiera estado bien esa dupla, ¿no? Porque la verdad, nos pusieron de pie a todo el mundo. Sí, sí. De esa forma. ¿Qué habrá sido? En la segunda, ya no traía la misma hambre que la primera, ya no traía ese pendiente. Yo traía, yo traté de convencerlo, y él lo sabe, traté de, hablaba con él, traté de, mira, hay que dejar un legado, hay gente que, estás, a Andy Ruiz, lo, no solamente fue el hecho de haberle ganado a Anthony Joshua, sino también hacerle soñar a la gente. Ver a una, a una, con todo respeto a Andy Ruiz, ver a una figura como Andy Ruiz, un gordito, vacío. Sí, sí, que no tiene el aspecto. ¿Qué dices tú? Y lo comparas con un Anthony Joshua. No, no, un animal mamadísimo. no, ¿cómo le va a ganar? Lo ves un roble, ¿sí? Y si ese gordito pudo, sí. ¿Por qué no puedo yo? Entonces, yo le explicaba eso a la gente, obviamente, a él, a todo mundo, ¿por qué yo no puedo? Si él pudo yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Que, 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 este, que, sí, lo ves y, mis, en cualquier ámbito, ¿no? De la vida, no solamente en el, en el ambiente boxístico. Sí, no esperas ver a alguien atlético, desde futbolista, boxeador, todo, tú lo ves y saca, ¿cómo puedo hacerlo? si él lo pudo yo también puedo, y así es, y bueno, este, traté de convencerlo, que traté de, de, de hablar, de decirle, mira, dejar un legado, ser un buen ejemplo, no solamente para todos los mexicanos, para toda la gente latina, ¿no? que, 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 que siga, ¿no? Ese sueño, que volver a ganarle, este tipo, mira, quítanle, inclusive se lo, se lo mencioné, mira, quítanle a la vinerma y te ponen a ti, cabrón. ¿En serio? Imagínate, si le vuelves a ganar, ¿me entiendes? Y bueno, no fue así. ¿Faltó mano dura, por parte de Robles? Eh, es que ya estamos hablando, ya no se pudo, ya no se pudo, manejar, como en la primera. Ya no se pudo, exactamente, porque, estás hablando con un adulto, estás hablando, ya no con ningún niño, estás hablando con un peleador, que ya tenían, en ese tiempo que tenían, 29, 30. Y con problemas diferentes, pensando los 30 años. No eres un niño, no eres un niño, y bueno, así fue, y, bueno, lo, me recuerdo con lo, me quedo con lo bueno, ¿no? Me quedo con el hecho de que hicimos historia, de que ganamos esa pelea del campeonato mundial, donde nadie creía en nosotros, inclusive en la conferencia de prensa, todos nos dan por locos, pero en la conferencia de prensa, cuando me toca hablar con los medios, este, ya sabes que los ingleses, les gusta mucho la canción esa de Sweet Caroline. Sí, yo le hicieron como el signo casi. ¿no? Que todo el mundo la canta, todos los ingleses la cantan, vamos a entrar, vamos a entrar con Sweet Caroline, lo dije en la conferencia, pero vamos a salir con México lindo y querido, cabrones. Y así fue. Y así fue. Y ahí la gente, nada, está loca este cabrón. Y así fue, México lindo y querido. Entonces, después, esa noche, platico de una anécdota positiva, nos encontramos en el hotel y los pocos mexicanos que habían, aparte de la familia, etcétera, que venían acompañándonos para la pelea, estamos a las afueras del hotel y los mexicanos que nos juntamos esa noche, inclusive algunos ingleses que por ahí se nos pegaron y dije yo, ahora sí, cabrones, vámonos, vamos a cantar todos México lindo y querido. Y nos la aventamos ahí como pudimos y la cantábamos. Bueno, fue algo muy emotivo, pero te repito, me quedo con eso. ¿No te quedas con una espinita de decir toda la experiencia? ¿La espinita en qué aspecto? No, el hubiera no existe, pero una segunda pelea de decir puta. Ah, definitivamente. Si hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, no existe el hubiera, pero no te quedas de repente pensando. Definitivamente, si hubiera llegado en la misma, en las mismas condiciones como fue en la primera pelea seguramente. Hubiera sido un poquito más, tú, a ver, lo vamos a hacer, vamos a hacer esto. A mí me hubiera gustado que hubiese hecho una pelea opcional y después la de Joshua, pero se me hizo demasiado pronto, o sea, y demasiado, o sea, el lapso de tiempo que nos dieron fue la presión de va la pelea, va la revancha y se acabó. A mí me hubiera encantado que hubiera hecho una pelea opcional y ya después una vez más la de Joshua, pero estaba en el contrato que… Que tenía que ser inmediata. Que tenía que ser inmediata la revancha. ¿Qué será tú como entrenador? ¿Es más difícil hacer un campeón o mantenerlo a un campeón? Depende del peleador, definitivamente, depende de la disciplina del peleador. Un peleador, vamos a platicar de Oscar Valdés, un peleador que no le tienes que… Disciplinado. Que no le tienes que… Disciplinado. Exigir nada, al contrario, él se exige. Él es un peleador muy disciplinado, todos los días se entrena, corre, se cuida, hace todo lo necesario y lo sigue haciendo para mantenerse. Obviamente, como todos sabemos, perdió su última pelea del campeonato con… Está complicado. La verdad, no había… No, la verdad, sinceramente ese peleador… Le han tirado mucho a la esquina a Eddie Reynoso y todo, pero hay que ser realistas. El estilo, la verdad, como tú le hicieras, le echó las ganas, le echó el valor mexicano, le puso todo, pero… ¿Cómo le ganas a aquel? Exactamente, pero también hay que respetar eso, ¿no? De Oscar, de que no… No dio un paso atrás. No dio un paso atrás. No, no, no. Igual, sabes que no peleó con él, no dio la vuelta y voy, peleó con alguien más, pero se previó a pelear con otro campeón de la división. Pero estaba complicado, pero nunca le dijo, no puedo, aquí estoy, voy sobre él. O sea, realmente valiente y siempre poniendo la cara en frente, pero sabes cómo criticar a la gente de por ahí. Se les hace fácil porque no ha subido un coelétero, ¿no? Se les hace fácil hablar y criticar y a uno como entrenador nos critica. Ah, ganas y eres súper. Exacto. Y nomás perdes y no tienes la menor idea, no sabías estrategia, ni plan A, ni plan B. ¿Te ha pasado? Por supuesto, dicen que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero pues así es, este deporte, este, cuando estás arriba todo mundo está contigo y cuando no. Pero bueno, lo más importante en este caso es saber quién eres tú en realidad como persona, saber que sabes que estás tratando en tus capacidades, tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible y aquí estamos tratando de seguir adelante con las actividades, con los boxeadores que tenemos hoy en día, que este niño con el cual estamos aquí en Guadalajara, este, que Anten Herrera, que una zona promesa al boxeo también y entre otros y bueno, aquí seguimos tratando de ser más campeón en mundiales. No, 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 pues me queda claro, estás bien chavo todavía, pero a ver, si yo te estuviéramos aquí de repente, te marca Andy Ruiz, ¿qué onda? ¿Me volverías a entrenar? ¿Qué harías? No creo que pase, no creo que pase, pero si llegara a pasar, es que tienen que cambiar, sí, pero tienen que cambiar muchas cosas, tienen que cambiar muchas cosas. Eso yo creo que ya tendrías tú que decir, a ver güey, déjame ver, tendrías que cambiar, ¿qué pasaría? A ver cabrón, te vas a levantar a correr. ¿O qué pedo cabrón? Porque aquí ya, vamos a empezar por ahí, ¿no? Así es. No, no, por poner tus reglas, como todo boxeador, digo, a mí porque se me hace difícil pensar, yo nunca me gustaba concentrarme jamás, la primera vez que me concentraron todo no salió bien, entonces, ¿qué me hicieron? Llevarme a concentrar. De acuerdo. Y yo, en aquel tiempo, pues el entrenador era el que mandaba, el boxeador, no tenías ni voz ni voto, ¿no? Entonces ahí me tenía, ahí me tenía, pero ¿por qué me llevan? Ahí nos sale bien todo y así nos salió bien todo. Qué bien. Entonces, ¿qué pensarías tú? ¿Qué respuesta? Aguántame, vamos a ver. Disciplina, ¿no? O sea, pedirle disciplina, pedirle que se entregue, pedirle que, que a mí me han hecho entrevistas, me han preguntado, ¿y tú cómo la ves? ¿Tú crees que Andy Ruiz tenga para volverse a convertir en campeón mundial? Por supuesto que sí, pero él tiene que querer. Así lo pongas, inclusive hice este comentario en alguna ocasión, dije, que así traigas del cementerio y resucites a Angelo Dundee y a Immanuel Stewart, que fueron dos de los mejores entrenadores de boxeo a nivel mundial, que están en el Salón de la Fama, así los traigo a los dos de la tumba, los resucites y los pongas a trabajar con Andy Ruiz, si el peleador no quiere, no quiere. le pongas a quien le pongas, a Erick Reynoso, le pongas a quien le pongas, si el peleador no quiere, no lo va a hacer. Sí, pero no chinguen, no dicen la culpa a todo el entrenador. No, por supuesto, eso es a lo que vamos. Nosotros con los boxeadores tenemos parte, ¿no? Por supuesto, eso es a lo que vamos, ¿no? De que si el peleador no quiere, ¿qué puedes hacer? Sí, ¿no? Cada quien tiene que poner su granito de arena, cada quien tiene que aportar, poner lo suyo y también la química, se tiene que ver química, ¿no? Eso es de entrada, desde que te sacas un entrenador debe de haber esa química, esa plática, ese entendimiento de que vamos a hacer bien las cosas y yo así lo pensé cuando te vi. lo tuvimos, definitivamente lo tuvimos. Tuvieron ese click bien cabrón desde todo, ¿eh? Y a mí me tocaban unas chingas con ese cabrón, te repito, físicamente, o sea, porque yo trataba... ¿Tú lo manopliabas? Sí, por supuesto. Yo trataba... Sí, sí, todos. ¿En serio? Los videos no mienten, búscalos. No más. Sí, sí, algo tremendo que le aguantaba yo hasta... Para poderlo hacer trabajar, yo me levantaba los dos cerraron arriba del rincón con él, con las mascotas, la manopla, la gobernadora, el pe... Todo, pégale, o sea, ¿cómo hago trabajar a este cabrón? ¿Me entiendes? Y que me tengo que poner, a trabajar con él, o sea, me tengo que poner al tú por tú con él, vámonos, ¿me entiendes? Para motivarlo. para motivarlo y saber que estás haciendo el mismo esfuerzo y que ahí estás y que estás puesto, ¿no? Y así fue. Para lo que venga. Así fue y bueno, nos dio resultado y traté de hacer lo mismo una segunda pelea, obviamente, hasta cierto punto porque cuando el peleador obviamente no está, porque tú estás en el gimnasio, está todo el equipo, los sparring y el peleador no llega. Oye, ¿qué haces? Sí me ha pasado ver, de repente veo a toda la gente, ¿a qué? Ahí viene, durmiendo. ¿Me entiendes? Sí, no, mira todo lo que yo he pasado y visto aquí en este pinche. Pero no, le tengo un gran aprecio, Giovanni, nunca voy a olvidar lo que hicimos juntos, ¿no? Como equipo. Quedaste marcado en la historia del boxeo mundial con esa derrota y como entrenador y él como boxeador, primer peso completo, pero yo creo que igual y si adelante como dices más acá pero traes una página más, platícanos de pues los nuevos talentos, ¿estuviste con Magdalena ya no? ¿Estás ahí con todo? Con Jesse Magdalena no, o sea, fueron lapsos, ¿no? O sea, tú sabes, son épocas que te tocan estar. O con las promesas, Oscar Negrete, Charles Martin, pero son peleadores que ya, que ya, por ejemplo, Oscar Negrete, ya fue, ya fue, exactamente, ya fue igual Charles Martin, ya fue, una serie de peleadores que llegaron a, actualmente, estamos trabajando con muy buenos boxeadores, uno de ellos es Virgil Ortiz, que es una gran promesa del boxeo, en peso welter, este invicto, ¿qué? 18-0, 18-0, 18-0, nada más que la última, me habían invitado, pues es que estuvimos hablando. Estás invitado. Pero se puso malo, algo pasó, se enfermó, lamentablemente se enfermó, este, tuvo un problema físico en el cual tuvimos que cancelar la pelea, algo muy serio, algo muy serio donde igual llegan las críticas. No, 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 pero es que está mejor, la salud es lo primero. Exacto. Y si puede, clínicamente adelante, si no, hay que frenar. De acuerdo. Está cabrón, ¿no? Sí, después llegaron los comentarios que está demasiado pasado de peso, que por eso cancelan, terminaron la pelea y no fue así, la realidad fue otra, que la gente piense lo que quiera pensar. ¿Ya escucharon? Por favor, esos hackers que nos tiran con todo, ¿verdad? Con todo, ya te la sabes. Pero ahí viene, está programado para pelear el 6 de agosto y bueno, te tienen una gran admiración. Ya me dijo, hablé con el papá. Sí, sí. Te tienen una gran admiración, los dos, tanto el papá como el hijo. A mí me gusta mucho su estilo. Sí. Tiene ese pinche estilo mexicano bien cabrón, nada más que de repente, pues, así que como dicen, si a barreras, si quieres sobre de ellos, un poquito más frío, más tranquilo. Exacto, lo que le comentaste. Mételo al frenito. Agresión controlada. Exacto, porque no, pues como uno, de repente, los golpes que salen de aquellos son los cambios, además hay que cuidarse. De acuerdo, yo creo que es un peleador que tiene eso, de que te lastima y te quiere acabar, te quiere noquear. Y el estilo comercial. Exacto. Yo sí lo veo como campeón. A mí me gusta el estilo, me gusta la forma, la hemos repasado en muchas ocasiones. Vamos a trabajar, vamos a trabajar para eso. Te repito, tiene una fecha pendiente para el 6 de agosto. Pero ya está. Ya está, ya está en Los Ángeles, ya está concentrado. Ahorita lo que estamos trabajando es en el rival. Por ahí se mencionan algunos nombres, no me quiero adelantar, porque esa es cosa de los promotores, meterme en problemas. Sí, después nos van a decir. Imagínate. Pero ahí está la cosa y bueno, ya tenemos, te repito, a Anthony Herrera, a Ram Lali, boxeadoras, que también me tengo, fíjate que ahora me encuentro trabajando con varias boxeadoras, inclusive con Michaela Mayer, que es campeona mundial, que es una de las, libra por libra, una de las mejores boxeadoras del mundo en este momento. Es campeona de la Federación Internacional de Boxeo, la OMB, organización, y ahora va por el título del CMB. Ahora, quiere ser campeona absoluta. Campeona, exacto. Fíjate, no lo sabíamos, qué bueno que aceptó la invitación, Manny Robles, pero tenemos que saber todo eso, no nada más que te conozcan por Andy, ¿no? De acuerdo. Que sepa que también tienes por ahí una campeona y los chavitos que ahí vienen, Bello y Lortiz, que también lo vemos muy pronto como campeón del mundo. Así es. Pues un gimnasio lleno, ¿no? Nutrido. Sí, mucho talento. Media vida en el gimnasio. Exactamente, tenemos otro llamaquito por ahí que se llama Mirka Alvidal, el uruguayo, que es el prácticamente, yo sé que el, el más reconocido boxeador uruguayo y estamos trabajando para que se convierta en el primer campeón mundial, en peso medio, primer campeón mundial de Uruguay, que nunca lo han tenido. Entonces, hay una gran responsabilidad hacia todo un país. Todo un país. Entonces, ahí estamos, ¿no? Que te van a estar volteando cuando él... Y cuidado. Esperemos, esperemos que así sea, ¿no? Que llegue, que le llegue la oportunidad de primero, la oportunidad y obviamente aprovecharla y coronarse. ¿Y cómo es el boxeo actual? Y muy, muy diferente a tus tiempos. Sí, muy, muy diferente. A tus tiempos, a los tiempos de ustedes. ¿O qué será más? Sí, la verdad, sí, la verdad ya no hay ni qué pensar a veces de con todos estos boxeadores que se la pasan hablando y se la pasan criticándose y tirándose y hablando y diciendo de todo y no se atreven a enfrentarse. No se atreven. O igual cuando se enfrentan dejan mucho que decir. ¿O crees que esté medio cabrón que vuelva a ser un ídolo como los de antes, Salvador Sánchez, un robo, no, no, imagínate, yo creo lo veo muy lejos. ¿Ahorita está lejos? Lejos de eso. Ya, el boxeo se ve de una manera diferente. Yo siempre, yo siempre soy, siempre seguidor del boxeo, fanático del boxeo, antes de ser entrenador, soy fanático del boxeo y me encanta, trato de ver todas las peleas, de seguir el boxeo de cerca, pero sí estamos viviendo una etapa muy diferente a la que vivíamos antes. Diferente, Bachenova, es diferente. ideologías, planificaciones diferentes. Exactamente. Ídolos, ídolos del Instagram, me imagino, ¿no? Pero, o sea, sí parece ser, porque boxeadores, es lo que está pasando, y habla, yo creo que Ryan García, ¿no? Que le estaba el pinche Peeble, aquí estoy, aquí estoy, y pues nomás le decía, estoy listo, y yo contigo, y te noqueo, pero cuando se le acercó, que le dijo, déjame pasar esta pelea, y te peleó, le dijo, aquí estoy. De acuerdo. Y pues nada. Y nada. Pues sigue retando, peleó Gervonta Davis, y le dijo lo mismo. Sí, ahora mis respetos para Gervonta Davis, después de lo, ese, ese es uno de los boxeadores, de los cuales yo me admiro, porque el chamaco, tiene unas grandes, una, unas facultades, tremendas, pegadas, zurdo, pegada, movimientos, boxeo, un peleador completo. Sí, no se deja pegar. Y obviamente, llegamos a ver su última pelea, con este, ¿cómo se llama este? ¿Qué niño? El Rolly. El Rolly. 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 Que se la pasó hablando, que lo voy a noquear, que este, la hizo ver fácil, un golpe. En un round te va a ganar. O sea, ¿cómo crees? Imagínate. Es a lo que me refiero, o sea, son boxeadores que, no han hecho nada. No han hecho nada, en sí no, no han demostrado nada. Sí, no demostró nada. No han peleado con nadie, no han hecho nada, no, no, a lo mejor la gente, me va a criticar a mí, por mi opinión. No, pero es que es la verdad, porque no ha hecho nada, y tú sabes que después de ser noqueado, dijo, merezco la revancha, porque le exigí mucho. No, no, dice que le iba ganando la pelea, después de cierre, le iba ganando toda la pelea, y yo, no, no, carajo. Entonces, bueno, son situaciones, y como esta, un ejemplo, de las cuales, pues, dices, el boxeador, ya no, antes se hablaba con los puños. Es que no le podías mandar un mensaje, no existía. Imagínate, ya no existía. Exactamente. Si le querías decir algo, tienes que decirlo en la cara. Exacto. O si querías mentarle a su madre, igual. Igual. En la cara, güey. No, si piste, le lamentó, yo creo que lo que me restaba de vida, cada que me veía, y no podía mandar un mensaje, era más, menos un mensajito. Oye, Marco, es increíble, antes del programa, estás haciendo un comentario aquí con los amigos, y es increíble, como, porque, mi respeto es tanto a ti, como para, como para Eric, yo, inclusive estuve presente en su última, en su última pelea. Ajá. Este, como, peleadores como ustedes que dieron tanto, ¿no? Que nos brindaron una trilogía, de las mejores, ¿no? Que ya no se ven, y este, y el odio que se tenían en ese tiempo, ¿no? Porque no solamente era la rivalidad, ¿no? Sí, ya lo personal. Lo personal, ¿no? Me atrevo a decir, y ahora que estén haciendo un programa juntos, son ramas para ver, eso, es de admirarse, ¿no? Mis respetos para los dos. No, fíjate que sí quisimos hacer algo diferente, algo que la gente lo viera como, luego se lo digo aquí al Reble, que tiene voz autorizada para dar su comentario, como sea, aunque de repente nos tiran, ya sabes, duro. Sí. Pero creemos tener la experiencia, ¿no? De poder hacer un comentario de Xpelea, de poder platicar contigo, claro, tú de tu zona de entrenador, yo como fui boxeador, y es por eso que aquí estamos, pues aquí nos juntaron, ahí están los culpables también, cada que llegamos a casa, sí le digo, hijo, es un tenerlo cerca de este cabrón, pero bien, fíjate que muy bien, pero este 2022 es complicado, ¿qué piensas de la derrota que tuvo el abanderado del opción mexicano, el Canelo? Pues, una derrota difícil, una derrota en la cual, mis respetos para Canelo, perdón, primeramente porque se atrevió a subir a la división de los semicompletos, y que no cualquiera la hace, y obviamente, tú sabes, cuando ganas, todo mundo está contigo, llegó la derrota, y le llovieron las críticas, que demostró, que ahora que mira, que ahora te demuestra de quién es, y de qué está hecho, pero en realidad, es un gran boxeador, es un gran peleador. ¿Pero qué crees que haya pasado? ¿Aquí se viene al boxeo? pues eso, sinceramente es eso, se enfrentó con un peleador que, súper disciplinado, que está en su momento, un peleador completo, boxísticamente hablando, es un peleador que no solamente es campeón mundial, sino también tuvo una gran trayectoria como Mateo, porque eso ayuda, una gran disciplina, una gran escuela, peleando en su división, en su peso, dije, yo lo veía, yo lo veía muy difícil para que, arriesgado el equipo, arriesgado, arriesgado, pero bueno, este, ya ves, ganó, ganó el mejor, ganó el mejor, yo estuve presente en la pelea, y yo trato de ser neutral, en esto del boxeo, cuando me pongo a ver, o me pongo a analizar alguna pelea, que hay por haber, trato de verlo de una manera fría, calculada, neutral, en medio, ¿me entiendes? sin ver favoritismos, que por qué este es mexicano, por qué este es ruso, lo que tú quieras. Y desde casa no criticas al entrenador, ah, no güey, por así no, tienes que serlo, no, así tú, como dicen, así que, cuando ves fútbol, que ves a la selección, te vuelves indirector técnico de tu casa. Imagínate. No, no te pasa por la mente, sí, o, es que, no te lo cago, ¿no? Sí, no, yo creo que a todos, yo creo que a todos nos pasa, como tú lo acabas de decir, inclusive, ¿por qué? Porque lo vemos como fanáticos, lo vemos como fanáticos, primero somos fanáticos, ¿no? Y se nos hace fácil, sentarnos enfrente de un televisor y criticar y hablar y decir, somos seres humanos, ¿no? Claro. Pero, pero al final de cuentas no estamos ahí para, para saber, o para vivir, no, lo, lo, no solamente la pelea, sino lo que viene antes de la pelea, porque lo que, lo que la gente no sabe, ¿no? Muchas veces hay problemas en el campamento, hay, 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 este, un problema. Exacto, algo, se lastimó, qué sé yo, como en muchas ocasiones, lo ha pasado con muchos boxeadores, pero cuando hay, llegan peleas de ese nivel, pues casi imposible cancelarlas, es una pelea de ese nivel de tantos millones de dólares, no, tienes que, porque tienes que, ¿no? Buscar la manera y de llegar en, el de la mejor manera posible, pues así es. ¿Qué sigue para Manny Robles? ¿Qué más hay en la mente? Porque hablamos de que allá hay muy, muy buenos entrenadores en los Estados Unidos, ¿qué piensas de los actuales aquí que tenemos en México? Más renomblado es Edi Reynoso. ¿Caballero? Caballero, y hay otra parte de Caballero, porque Caballero fue el que hizo de la mano al Gallito Estrada, ¿no? Al Gallo Estrada y a Berchel. Y a Berchel, que cambia de Berchel, ¿verdad? Como que, ya ves que el cambio no te echa la mano, ¿no? No fue así, no, te repito, no, obviamente, después de la pelea con Óscar Valdés, ya no, no fue, ya no fue el mismo, acaba de perder por knockout, esperemos que regrese, ¿no? Yo creo que tiene que regresar, yo aquí en el podcast, en realidad, porque toda la gente le escribió, que ya estaba acabado, que estaba de salida, yo le decía, ¿sabes qué? Denle chance, den otra oportunidad, primero le dije, yo le echo la culpa al promotor, y dice, ¿por qué? Le digo, porque no debe ser una pelea tan fuerte, cabrón, vienes a ser noqueado, o sea, tienes que levantar primero la confianza, no hay poquiciadores fáciles, yo lo sé, pero sea algo más tranquilo. Estoy de acuerdo contigo, aunque ganes menos, aunque ganes menos, porque muchas veces es la bolsa, pero, pero, ¿por qué quieres revolver? Revolver, exactamente, aunque no sea en televisión, que nadie la vea, es más, mejor, a veces es mejor así, que nadie la vea, y para que igual vuelvas a ascender, vuelvas a subir, vuelvas a regresar a tu lugar, que te pertenece, exactamente, porque venir de perder, especialmente cuando estás trabajando con un entrenador nuevo, o sea, ya te tiene, viene la adaptación, y luego te meten un peleador duro, y viene la derrota. Durísimo, y luego el entrenamiento que hizo muy diferente a lo que él hacía, lo estuvieron pasando ahí en Las Vegas, yo decía, creo que es un poquito culpa de, toda la gente que está detrás de él, pero, pues, tiene con qué, yo creo que todavía. De acuerdo, no, no, soy completamente de acuerdo contigo, tiene con qué, yo soy un buen chamaco, yo, es mi amigo, Perchelli, es una gran persona, y bueno, le deseo lo mejor, y esperemos que pueda regresar a, a donde merece estar, donde debe de estar, ¿no? Te repito, porque tiene con qué. ¿Y de Valdés, tú que lo entrenaste un ratillo? Mira, Valdés tiene para ser campeón mundial una vez más, simple y sencillamente le tocó pelear con un peleador, en el cual yo no veo quién le gane, la verdad, no sé tú, en tu opinión, en esa división no le gana a nadie, la verdad, yo, está cabrón ese pinche, muy bien inteligente, se mueve, hace bien las cosas, disciplinado, sí, muy disciplinado, muy técnico, una técnica depurada, y no si es poca madre decir, ah, yo puse un granito de arena en ese, ah, yo puse un granito de arena en aquel, sí, se siente bonito, ¿no? de que los ves, ya lo sabe contigo, pues, yo puse mi granito en ese momento, por supuesto, Oscar Valdés, tienen parte de roles ahí, en ese pinche de entrenamiento, ¿no? Así es, Oscar Valdés ganó su campeonato, primera vez que ganó el campeonato mundial, fue conmigo, y fueron muchos años de trabajo, obviamente, no fue, o sea, no llegó campeón, ¿no entiendes? o sea, tuvimos que, igual que Andy Ruiz, o sea, tuvimos que batallar, tuvimos que trabajar para, para que se nos diera la oportunidad de pelear por un campeonato mundial, y, bueno, se nos presentó la oportunidad, la aprovechamos, la ganamos, y hizo sus defensas, Oscar, obviamente sabes que está con Reynoso, que le hizo lo mejor, al equipo, a él, y así soy, así soy, ¿me entiendes? o sea, yo le deseo bien a la gente, le deseo lo mejor a los demás, porque, pues, ya sabes que eso, no, el sol sale para todos, para todos, yo creo que si un boxeador no está a gusto, da todo su derecho de poder, pero, yo me refiero, pues, dijiste, pues, se fue muy bien, que te vaya bien, pero, pues, ahí va parte de mí, ¿no? Claro, por supuesto. Yo siempre le hago más reconocimiento a los entrenadores, así como tú, no porque estés aquí, porque lo hiciste campeón, no te llegó campeón y ya después, ah, yo tengo cinco campeones, es que de repente así pasa, ¿no? Así es. que eres el mejor entrenador porque tienes cinco campeones, bueno, espera, de esos cinco, ¿cuántos hiciste? De cero, o sea, no de cero de amateur, pero coronarse campeón. Coronarse, la trayectoria, ¿no? De cuando, obviamente, venir de abajo y ir escalando, ya te la sabes, tener boxeo, ganas, es un paso hacia enfrente, pierdes, son cinco pasos hacia atrás, sí, entonces es ganar o ganar, ¿no? Para dar ese pasito, hasta que al fin se te, te llega la oportunidad, y tratar de aprovecharlo al máximo, ¿no? Obviamente igual, de un de repente te conviertes campeón mundial y ya todo mundo quiere lo que tú tienes, ya viene, ya igual, más difícil se convierte porque ya vas con lo mejor, ¿no? Ya te enfrentas a lo mejor, precisamente por eso se respeta lo que ustedes como campeones hacen en el boxeo, ¿no? De que en determinado tiempo va a llegar la derrota, la llega, hoy estás aquí, mañana no, mañana estás abajo, pero igual que en la vida en común, ¿no? Pero no estamos preparados, ¿no? ¿Perdón? Como no estamos preparados los boxeadores para eso. Sí, se convierte igual, ¿no? No sabes perder y vale. Fíjate que a mí un buen amigo como entrenador, porque siempre hay que ser como boxeadores, igual como entrenador siempre hay que mantenerse positivos, igual ese positivismo hay que demostrárselo al boxeador, vamos a ganar, vamos a ganar cada uno. Exacto. Va, pero un amigo, un entrenador de boxeo, que se llama Ruri Hernández también, igual muy reconocido también, un amigazo. Trabajador de Mr. Honda. Exactamente, exactamente, una vez me dio este consejo, ¿no? Yo sigo mucho sus consejos, sus enseñanzas y me dicen a mí, en el boxeo tienes que estar preparado, esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor, como entrenador. O sea, tú me comentaste, oye, qué tan difícil es parar una pelea, tirar la toalla, para eso hay que estar preparado, no solamente para los triunfos y que vamos, no, hay que estar preparado para lo peor, para el momento en que tú dices, hay que parar la pelea, o igual llega la derrota, te noquean algún peleador, porque tú, como entrenador, eres el que lo tienes que levantar, porque todo mundo se va, antes de la pinche pelea, está el cuarto, está lleno de cabrones, todos te apoyan, todos están contigo, pierdes y llegas al pinche cuarto solo. Con la familia y el entrenador, se acabó, y quién te levanta, el entrenador, eso nos corresponde hacer a nosotros, que al rato el pinche peleador, te mande a la chingada, o te corren, o te despidan, ni pedo, pero tu responsabilidad, es estar con el peleador, levantarlo, tanto en las buenas, como en las malas, y el entrenador es el que se chinga, ganamos que toma, y perdemos, pues perdimos, cabrón, vamos para arriba, venga, estoy contigo, vamos. Tú como entrenador, es el único que te caes con ese pedo, de levantarlo, sufrirlo y gozarlo. Y llegar a tu casa, y ay wey, pues la gente no lo entiende, la gente piensa, no, lo sentimos. El día que dejes de sentir esta madre, el día que te dejes de apasonar el boxeo, el día que dejes de llorar, de sufrir, no, entonces ya, mejor retirate. Sí, caes ahí, ¿no? Ya te vuelves insensible, porque pasa lo que te dobles carnicero, Sí. No, dices, ¿pa' qué, no? Ah, páguenme, y se acabó. Sí, diría mi papá, no te enamores mucho del boxeador, porque son ingratos. Imagínate, pues entonces, y no es así, fíjate, o sea, porque son lapsos de tiempo, es como, tú sabes que el boxeador lo tienes hoy, mañana, ¿no? Pero eso es el respeto, o sea, hay que, ¿cómo te diré? Hay que, lo que tú vives con un peleador, o sea, ya sea de sus inicios hasta el final, o, lo tienes que, la gente no entiende cómo se vuelven familia. Sí, sí, se vuelve una familia completamente, literal. se vuelven algo que te, algo parte de ti, te duele lo mismo que él, ¿me entiendes? O sea, son madrazos, no son caricias, no son cachetadas. Sí, 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 Entonces, este, vas ahí con él, te repito, todo lo que se vive, tanto lo bueno como lo malo, ya qué bonito es llegar, qué bonito es ganar un campeonato, un campeonato mundial, defender un título, pero todo lo que viene detrás, todo ese sufrimiento, todas esas batallas, todo, sudor, sangre, sudor y lágrimas, que, 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 que por fin se te llega la oportunidad y logras ese sueño, ¿no? La división que sea, olvídate, inclusive, este, no, no tiene que ser un campeonato mundial, puede ser cualquier pelea, ¿no? Cualquier pelea y cualquier, porque todo es la misma. Exacto, o sea, yo digo yo, obviamente, hoy en día, yo vivo, el boxeo de esta manera, yo lo veo de esta manera, hay boxeadores, que ganan mil dólares, o hay boxeadores, que ganan cien mil dólares, inclusive, ganas, peleadores, que ganan un millón de dólares, pero, como entrenador, te tienes que entregar de la misma manera, con los tres cabrones, ¿por qué? Porque, el peleador que está ganando mil dólares, es la pelea más grande de su vida, o sea, para él en ese momento, esa pelea del cuatro round, es lo más importante que hay en su carrera, ¿me entiendes? Olvídate del dinero. ahí no pinzas en el dinero, porque sabes si quieres subir, quieres avanzar a seis. Igual, o sea, igual el boxeador que está ganando mucho dinero, pues es, obviamente son niveles, pero la importancia es la misma, para el boxeador, me refiero al boxeador, es en ese momento, entonces tú te tienes que poner en la posición del boxeador, y te tienes que entregar en cuerpo y alma al boxeador, aquí voy a ganar cien dólares, aquí voy a ganar cien mil, pero es el mismo trabajo, el mismo ímpetu, el mismo deseo, la pasión que le pones con el de arriba, con el de abajo, porque para él, te repito, uno se entrega al boxeador, entonces para él es sumamente importante, yo le he dicho a los boxeadores, por decir así, para este chamaco que tenemos, el próximo chamaco que tenemos por pelear, esta pelea es la pelea más importante de tu vida, ¿de acuerdo? aunque sea cuatro rounds o seis rounds, ¿por qué? porque la que viene es aún más importante todavía, porque vas a ir subiendo, vas a ir subiendo, o sea, todas las peleas las tienes que tratar de la misma manera, esta pelea está fácil, no peleas fáciles, no hay quien nos dice mucho, es que lleva, que la hagas ver fácil es una, es diferente, pero que sea fácil, no existe, desde que hay este golpe, esto no, no existe la pelea fácil, exactamente, no cualquiera se sirve un cuello atero, exactamente, alguna anécdota, buena, chusca, pesada, con tantos boxeadores que has tenido, es que pienso que de repente estamos unos medios locos, sí, unos somos serios, sí, o algunos entrenadores locos también, nos damos de la mano, estoy agradecido con el boxeo, con Dios sobre todo, porque el boxeo me ha dado todo, y la verdad de donde yo vengo, a donde estoy ahora, que pues obviamente, yo te repito, con toda la humildad del mundo, no he hecho nada, pero lo poquito que he hecho. has hecho mucho, pero la gente sabía poco, o sea, yo también ahorita que estoy escuchando, que yo estuviste diciendo, ¿por qué no conocíamos a Minnie Robles, sino hasta que lo vimos festejando, pero ya la gente, esperemos que haya quedado bien documentada, yo también ya quedé documentado, porque no sabía, esa larga trayectoria que tenías. Sí, muchos años, sobre todo con mi padre. Muchísimos años entregado, tu padre que te inició, que son triunfos, este, paralelos, porque siempre creo que, me imagino que cuando ganas, quedas el jefe, porque sin ti no estuviera aquí, y esperemos que, estaríamos horas y horas y horas, nada más que el pinche productor, ya es como, ya se pone de que, Marco, ya me tengo hambre, mi novia me dice que ya voy tarde, ya sabes, de repente lo traen bien duro, te entiendo, pero, no queremos que sea la última vez, en verdad, tienes tanto talento, tantos boxeadores, que nos platiques un poco más, ya de fuera del boxeo, de ti, de tu vida, gracias, porque también para la familia, los hijos, tienes hijos, tienes, si tengo, tres hijos, hijo varón, no es fácil, así es, mitad de tiempo, ya soy abuelo, tengo dos nietas también, mis dos hijas, dos nietas, y no te reclaman cabrón, te la pasas más tiempo, con tus fixos boxeadores, que con nosotros, si, pero pues, es lo que nos da de comer, ¿me entiendes? pero a les entender a la señora, por supuesto, a les entender, es parte del sacrificio, es lo que te quería comentar, es un momento, no me, me preguntas, tengo alguna anécdota, posiblemente no, son muchas, pero, a lo que iba esa, que, yo creo que, la, mi vida, la podemos comparar, con mucha gente, que, que venimos de México, y terminamos en Estados Unidos, que, muchas veces, el mexicano, la gente común, piensa que las cosas, no las regalan, o se nos dan, está bien difícil, está bien cabrón, no, dice mi hijo, que anda por allá, que al lado de mi papá, está bien cara la vida, de este lado, para que veas, llegar con la gente, que no tiene papeles, que no tiene documentos, que batalla, que sufre, que, que, que la renta, y que el carro, que el pago, todas esas cosas, no, o sea, nunca acabas de pagar, inclusive, imagínate como boxeador, también, ir picando piedra, etcétera, y, que se te vayan dando, las oportunidades, porque, porque todo, todo sacrificio, una vida, tiene su recompensa, y de esto, de esto se trata esto, de esto, no, de no darse por vencido, de que muchas veces, la gente como boxeador, inclusive, déjate, te comento, y les se lo he dicho, boxeadores, a chamacos, que apenas van iniciando, que tienen ganas, de seguir, de incursar en el boxeo, de hacer algo, de hacer algo en la vida, les digo yo, mira, a lo mejor, tú no tienes el talento, pero no me hagas caso, este, no, no tienes, no se te ve, ¿verdad? No se te ve, ahorita no se te ve, pero no me hagas caso, ¿me entiendes a lo que me refiero? Porque va a haber gente, que te va a decir, no puedes, no puedes, no puedes, no tienes con qué, no, vete a la escuela, vete a jugar fútbol, ponte a hacer otra pinche cosa, pero esto no es para ti, pero no me hagas caso, al contrario, compruébame, que yo soy el equivocado, enséñame que soy mal, que yo soy el que está mal, y que sí puedo, o sea, esto te lo digo, para que te motives, cabrón, pues yo te estoy diciendo, que tú no puedo, no tienes con qué, para que le eches más ganas, y para que el día de mañana, tú me llegues y me digas, te equivocaste, estás mal, ya viste que sí, ya viste que sí puedo, eso es lo mejor que puede recibir uno, esa experiencia, como decir, huevo, tenía que ser de esa forma, se oía grotesco, pero ahí está, pero ahí está, así es, como que era un trofeo más, claro, así es, usando esas palabras se puede, así es, exactamente, no, no, hay muchas cosas que platicar con Benny Robles, la verdad, demostrando también, como él lo dice, sí se puede, de Guadalajara, haciendo vida en Estados Unidos, tiene su legado, y en Estados Unidos su vida bien hecha, demostrando a todos los paisanos que van para allá, y que queremos incursionar, que sí se puede, cualquier vía que se pueda, y ya lo demostró también con Andy Ruiz, que sí se pudo, y esperemos que no sea la última vez, pero aquí hay que grabarlo, porque después se le vaya a subir, y ya saben, ya saben cómo son los entrenadores, muchísimas gracias, este es tu espacio, puedes decir lo que quieras, las veces que tú quieras decir, ay, quiero ir y, y este, platicar, aquí estamos, gracias, te lo agradezco, de veras, no hombre, te digo, no me pierdo su programa, y tantas leyendas que han tenido en el programa, también, es increíble, ¿no? al Mantecas Medina, al, al, a este, al Jíbaro Pérez, que recientemente estuvieron con él, y, no tantos boxeadores, olvídate, ¿no? Sí, pero también ya, este, Daniel Zaragoza, primero de los mejores entrenadores que tenemos, y nos estrenamos, gracias, ¿no? Déjame tocarla aquí, si no, este, después el productor se enoja, me dice, güey, se te olvidó, el campanazo, un round más, ahí estamos, MX, gracias, gracias. Gracias.